¿Qué tal Araceli? Muy buena tarde a todos los amigos de Abaco, un saludo a su amigo servidor Fernando Trindal desde la señoría de Mizantla. Hoy nos encontramos en una de las panaderías con más de 30 años de experiencia en la elaboración del pan y sobre todo en la tradicional rosca de reyes que es la que puedes ver tú aquí al fondo. Estamos a escasos un día de que ya las familias disfruten de la tradicional rosca este 6 de enero acompañada de su chocolate. ¿Pero qué crees? Los precios van desde los 40 pesos hasta los 150 pesos. Dependiendo del tamaño y de la cantidad de personas que vayan a consumir la rosca de reyes, un pan tradicional de esta fecha en la que se esconde el niño y que quien lo encuentre va a pagar los tamales, ¿verdad? Así que ándense muy abusados queridos amigos de las noticias, no sea que en esta rosca de reyes les vaya a tocar tener que pagar los tamales. Ah, no es cierto. Disfruten esta tradición que aún se conserva hasta nuestros días. Reportó desde la señoría Almizantla, Fernando Trinidad, para las noticias con Araceli de Ibai Zaval. Buenas tardes a todos.